Bienvenidos al Gameday Plus. Bienvenidos a Juventus. Para la entrega. Para la entrega. Estamos en Juventus con Álvaro Morata y Juan Cuadrado. Tú con Juventus y yo con Bayern. Sí, vamos a jugar. Eres casi como el próximo juego de la Champions League. ¿Cómo te sientes a jugar contra el Bayern después de un empate en casa? Bueno, pues creo que no es nada fácil. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero mételo ahí, chicos! Ha tenido una izquierda muy mala, mora. Pues creo que será un partido increíble, pero no podemos fallar esas ocasiones. ¡Dale, pues! ¡Hacelo, hacelo! ¡Penalti! ¡No, no, no! ¡No eres penalti! ¡No eres penalti! ¡No eres penalti! ¡No, no, no! ¡Eso es cárcel! ¡Cárcel! ¡Gol! ¡No! No, 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 no. Ahora fútbol. ¿Cómo preparas para batir un penalti contra el Neuer? No solo quiero un penalti, sino para jugar un partido contra el Neuer tienes que estar muy concentrado. Es uno de los mejores porteros que hay en el mundo. ¡Dale, dale, metela! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Mucha calidad! ¿Mucha calidad? Esperemos que ese partido quede en realidad así. Está cuadrado. ¡Tíramela! ¡Toma! ¡Ha salido ahí! ¡No, no, no! ¡No! Mira, me has ganado 2-0. ¡Vamos, Panita! ¡Vamos! Esperemos que se cumpla, ¿no? Bueno, no es imposible ir con la convicción de ganar, tener una mente ganadora, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cómo eres para ti jugar con Álvaro? Primero que todo, uno siempre lo que más resalta es cómo es como persona, ¿no? ¡Qué bonito! Es una gran persona, es una gran persona. Los amigos como Álvaro, siempre va a ser bonito tener una gran amistad. Muy bien. Me has ganado, pero... ¡Oye! Lo sentimos mucho, ¿eh? Ahí sí, como dicen en italiano, me dispiace. España, gracias por venir. Muchas gracias por la lección, muchas gracias por la derrota, pero no hay problema. Todo es bueno para ti y mucha suerte. Morata, después de esto, un gol. Esperemos, ojalá. Estaría muy contento y si meto un gol y ganamos, te invitamos a comer aquí, cuando quieras. Esto fue Game D Plus con Álvaro Morata y Juan Cuadrado. Muchas gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más de esto. Soy Dín München y voy a hacer un pequeño viaje con David Alaba. Soy Max de Hit&Ball. Este es David Alaba y este es Aida. ¡Vamos a ir! ¡Oh, es es... ¡Oh, es es komisch! ¡Oh! ¡Anda es es FUN! ¡Jetzt kommen wir direkt am Trainingsgerente vorbei, ¿no? ¿Dale? ¡Dale, directo a nosotros! ¡Ja, es es Jugendmata, es es el Trainings! ¿Fas tú, cuando tú das erste Mal en este Stadion aquí jugaste? Un feeling, que me imagino que es así, que es algo así que me puede describir. Es algo muy especial, porque... ...es que yo jugué a la carrera en el Joguín, que he jugado a la carrera de la carrera. Es que yo también se enamoré de la carrera. Yo y yo también me enamoré de los momentos. Yo también me he, que yo también me he jugado por muchos de los momentos. Y cuando tú así me has la oportunidad de encuentro, o la oportunidad de ir a la carrera. Y cuando tú te encuentras como la carrera, y como la carrera, y en un juego de la carrera, y en un juego de la carrera. Es algo especial, lo que yo soy muy tan agradecido. ¿Estas tan haces ahora en esta carrera, lo que tú estás creas? Pero creo que lo que ellos hacen es que, en nuestra defensa, muy bien estar en la defensa y no estar más cerca de frente. Y no estar más cerca de frente. Creo que el Duelo es un importante factor, es el herz y el humo. ¡Para la otra! 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 Esto es un poco crazy. Ese es el final. Ha, ha, ha. Super. Ese es el final. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias David. Ha, 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 ha. Yo soy Max de Hit That Ball. Y este es Adidas Game Day Plus.